José Raúl Mulino se impuso como presidente electo de Panamá con poco más de un tercio de los votos de las elecciones del 5 de mayo pasado. Se trata de un político de larga trayectoria designado como sucesor del exmandatario Ricardo Martinelli. Martinelli fue inhibido para competir en la contienda, fue condenado a prisión por lavado de dinero y está asilado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá desde febrero de 2024. Conversamos con Harry Brown Arauz, politólogo investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales en Panamá, para conocer más del perfil de Mulino y su visión política, las implicaciones de su triunfo en Panamá y sobre la tensión diplomática entre Nicaragua y Panamá provocada por el asilo de Martinelli en la Embajada Nicaragüense. También le preguntamos sobre el triunfo de los independientes en el poder legislativo que lograron obtener 20 de 71 curules. Veamos lo que nos dijo. Gracias, Harry, por esta entrevista. En las elecciones del domingo ganó la presidencia Mulino el candidato de Martinelli, condenado por corrupción, y la Asamblea la ganó una nueva fuerza política de diputados independientes y anticorrupción. ¿Cuál es el mensaje de este resultado? En las encuestas que realizamos en el CIEPS, la última la hicimos, el trabajo de campo en mayo, abril del año pasado, ya habíamos detectado que el 68.5% de la población panameña quiere un cambio radical en Panamá. Y en alguna medida eso se ha visto proyectado en los resultados electorales. Ya hubo un aviso en las elecciones del 2019 que los candidatos, un candidato endosado por el expresidente Martinelli y algún candidato que representara la sensibilidad independiente eran candidatos competitivos. Y eso fue lo que pasó en esta elección. En el 2024, cinco años después, nuevamente, porque le fue bien en el 2019, un candidato endosado por el expresidente Martinelli ha ganado la elección, sacó tres puntos porcentuales más que lo que tuvo otro candidato de Martinelli en el 2019, y el candidato ya con partido político, pero miembro de este movimiento anticorrupción, fue el segundo con 24%. ¿Dónde está el cambio? Que los partidos históricos importantes del sistema, el PRD y el partido panameñista han quedado muy rezagados en el resultado electoral. Entonces, de alguna manera, uno podría, quizás apresurándose un poco, decir que el sistema de partidos panameño como lo conocimos los últimos 35 años, finalmente se ha derrumbado. Y me preguntaba por la Asamblea Nacional, allí ha habido la sorpresa más grande. La bancada mayoritaria en el año 2019 la consiguió el PRD con 35 votos, más 5 votos que le sumó el partido Molirena. Y había una pequeña bancada de 5 diputados de libre postulación, y esta vez los candidatos de libre postulación o independientes han obtenido 20 escaños, a los que se les puede sumar 4 escaños del movimiento Otro Camino, que también pertenece a la sensibilidad de independiente. El PRD ha obtenido 13, el cambio democrático creo que 11, pero claramente la fuerza mayoritaria son los candidatos de libre postulación o independientes, como se les atribuye. Molino es un político de larga trayectoria, es abogado, exministro de seguridad, ex canciller, ex magistrado de la Corte Suprema, pero en la contienda era inicialmente el candidato a la vicepresidencia del expresidente Martinelli, y al quedar fuera de la contienda este último, se le ve entonces como el delfín del exmandatario. Entonces, ¿gana por el respaldo que le da Martinelli a él o por su trayectoria y discurso político? José Raúl Molino es muy conocido en Panamá, tiene un perfil público, tú has mencionado los cargos, pero antes de eso, y esto es importante, fue miembro de la Cruzada Civilista, que fue esta agrupación civil que enfrentó al régimen autoritario militar. Ahí fue la primera vez que supimos de José Raúl Molino y luego ocupó esos cargos. Y la primera opción del expresidente Martinelli, cuando él iba a ser candidato, fue elegir a su esposa como vicepresidenta, como candidata a la vicepresidencia en una fórmula familiar, conyugal. Eso no se pudo, la ley no lo permitía, y eligió al exministro, a su exministro José Raúl Molino. Y no hay ninguna duda, no lo duda ni siquiera el mismo José Raúl Molino, de que los votos que ha obtenido han sido heredados o transferidos por el liderazgo del expresidente Martinelli. ¿Cuáles son las grandes promesas de Molino y qué tan factibles son? Mira, la gran promesa ha sido retomar la dinámica económica, la bonanza económica del país, que hubo sobre todo en ese periodo 2009-2014, que fue el que presidió Ricardo Martinelli. Eso lo han resumido con un lema de campaña, que es poner Chen Chen en el bolsillo. Chen Chen se le llama coloquialmente en Panamá el dinero, poner dinero en el bolsillo. Una manera muy concreta de decir que la bonanza económica, cada uno iba a poder tener la posibilidad de disfrutarla. Y el Chen Chen en el bolsillo es importante para una población que más de la mitad dice que no tiene dinero suficiente para comprar alimentos todos los días. Los alimentos son muy caros en Panamá. Este es un país muy desigual, a pesar del éxito económico relativo, hay gente que no tiene dinero para comer, para comprar medicamentos y cosas básicas que son importantes. Y así como una promesa más específica, ha hecho mucho énfasis en la construcción de un tren que vaya de la ciudad de Panamá por todo el interior del país y otras obras de infraestructuras importantes, digamos, emulando la gran inversión en obra pública que hubo en Panamá durante el periodo 2009-2014. ¿Qué tan factible es que vaya a cumplir ambas promesas? Mira, Cindy, la situación económica de Panamá es ahora, en 2024, es distinta a la del 2009. La deuda es muy superior, el país está al borde de perder el grado de inversión, el programa de jubilaciones de la caja de seguro social está al borde de la quiebra, el crecimiento económico no es el mismo que el de esos días. Por lo tanto, el contexto es mucho más complicado, pero ese 34% que votó por ellos ha confiado en las capacidades administrativas, políticas y gerenciales del expresidente Martinelli, transferidas a José Raúl Mulino. Harry, ¿y es posible cerrar la selva del Darién o más bien cerrar el paso de los migrantes que van hacia Estados Unidos, como ha dicho que hará Mulino? Dicen los técnicos que eso no es posible. Y otros técnicos más enfocados en los derechos humanos dicen que no es buena idea, que sería inhumano, porque la gente va a querer pasar de todas maneras. Pero esa ha sido la posición. No se ha hablado mucho de ese tema durante la campaña electoral, aunque les parezca increíble. La ciudadanía panameña ve lo que sucede en Darién por los noticieros. Como lo ven ustedes también, es casi como si estuviera sucediendo en un país que no es el nuestro. No vemos a los inmigrantes. Entonces, se ha hablado poco durante la campaña electoral, pero en alguna intervención, el entonces candidato Mulino dijo que lo que había que hacer era cerrar la frontera. Y, como te digo, parece muy difícil, sino imposible hacerlo. Muchos se preguntan cuán independiente será la toma de decisiones de Mulino al llegar al poder. Cuán independiente del exmandatario Martinelli. Y él ya ha contestado a la prensa que será él quien tome las decisiones. Pero lo primero que hizo después de votar el domingo fue que visitó a Martinelli en la embajada de Nicaragua en Panamá. ¿Cuál es la percepción que hay en Panamá sobre esta relación? Los mensajes hasta el momento han sido un poco ambiguos. A quienes hemos estado atentos, tú lo viste, vieron la visita inmediata que hizo José Raúl Mulino al expresidente Martinelli y el abrazo fraternal en el que se fundieron en su discurso a sus simpatizantes cuando fue proclamado ganador. Habló de que la misión estaba cumplida, pero también dijo que el presidente era él. Últimamente ha dicho que era algo así como que tomará las decisiones. Es difícil saberlo, Cindy. Eso en Panamá no había pasado antes. Es una nueva situación para nuestro país. Tener ese doble liderazgo, digamos, informal y por otro lado formal. Tenemos antecedentes en América Latina, como han sido esas relaciones. Uribe con Santos en Colombia, Correa con Moreno en Ecuador, Celaya con Castro en Honduras y se me escapa algún otro. Pero ahí están los antecedentes, pero ya veremos cómo se resuelve esa relación que puede ser tensa o productiva. Eso es lo que esperan sus votantes en el caso de Panamá. ¿Y va a conseguir Martinelli el salvoconducto para asilarse en Nicaragua con Mulino en el poder? ¿O va a poder Mulino, por ejemplo, no sé, reducirle la pena? Aparentemente no es posible un indulto por delitos como por los que ha sido condenado el expresidente Martinelli. Obviamente, bueno, digo obviamente, pero uno podría pensar que la aspiración del presidente Martinelli es tener a alguien favorable en el gobierno de Panamá que le ayude a resolver esa situación, pero también precisamente la relación de ellos estará en muy buena medida definida por la decisión que se tome. Así, darle el salvoconducto para ir a Nicaragua o indultarle, aunque la ley no lo permita y que se consiga de hecho. Pero como hemos comentado, los mensajes que ha dado hasta ahora el presidente electo no dan señales claras al respecto. ¿Y qué se puede esperar sobre cómo será la relación del gobierno de Mulino con el de Ortega y Murillo? ¿Habría un respaldo de Panamá hacia el régimen nicaragüense, por ejemplo, en foros internacionales, en temas de violaciones de derechos humanos? Mira, pongamos el punto de partida, para ser justos, tratando de buscar elementos de juicio, es el civilismo de José Raúl Mulino y su lucha contra el régimen autoritario panameño. Eso fue hace mucho tiempo, pero yo creo que es válido ponerlo sobre la mesa. Y aunque la política panameña no se define en términos ideológicos clásicos, para entendernos puedo decir que José Raúl Mulino es ideológicamente un individuo de derecha si entendemos el régimen nicaragüense como de izquierda, que eso incluso también ya a estas alturas puede ser debatible. Pero hasta el momento, a menos que yo me haya perdido alguna declaración importante, no ha habido una condena o algo más o menos parecido del presidente electo al régimen nicaragüense. Es un tema muy... yo creo que va a depender de la solución que se encuentra con el caso Martinelli. Por el momento no ha habido declaraciones específicas sobre el gobierno nicaragüense de parte del presidente electo. Los independientes estarían logrando, ya lo mencionabas, 20 curules. En 2019 fueron apenas 5. Esta coalición vamos liderada por los actuales diputados Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, y que además contaban con el apoyo del artista Rubén Blades. ¿Cómo caracteriza este movimiento político y qué papel puede jugar? Qué buena pregunta, porque esa es otra de las novedades que va a marcar el futuro inmediato de Panamá. Y son 20 más 4, más los 4 electos por el movimiento de otro camino que también pertenece a esta sensibilidad independiente. Mira, ahí no quiero decir que necesariamente hay un enfrentamiento, pero si uno estudia, entiende sociológicamente, el voto por el Chen Chen es un voto popular que tiene necesidades económicas importantes. Y el voto independiente, en buena medida, es un voto muy juvenil y de capas medias y de capas medias altas. Tiene una agenda distinta. Obviamente el Chen Chen, el dinero es importante para todos recobrar la prosperidad económica, pero la agenda del movimiento anticorrupción y de estos candidatos, ahora diputados, electos, independientes, tiene que ver con el adesentamiento de la administración pública, la lucha contra la corrupción, la reforma de las instituciones. Esa es la agenda que ellos tienen. Fue la que sus líderes, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, instauraron en su desempeño como diputados de la República de Panamá. Y lo que sabemos es que los nuevos 20 diputados, 20 más 4, digamos, van a seguir la misma línea política. ¿Actuarían como opositores a Molino, aliado en algunos temas? No se sabe. Mira, las declaraciones que se hacen en Panamá siempre es de ser una oposición útil y que apoyarán lo bueno. Y a partir de ahí empieza una discusión sobre qué es lo bueno. Eso llega por muchos momentos a ser subjetivo. Lo que se espera es que hagan oposición, y es lo que se necesita. La democracia tiene que funcionar con oposición. En los últimos años los partidos opositores, que se suponía que debían oponerse, no han hecho oposición. Y sí se espera que esta bancada de libre postulación haga oposición al gobierno, que es su trabajo.